¡Hola gente meravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y mi disculpa es el día de hoy no... el día de ayer, perdón, no hubo video, pero bueno, es por una causa noble. Es el intento mío de encontrar trabajo, así que, pues, es por eso. Van a ustedes a disculpar, pero bueno, igual, aquí estamos. Vamos a continuar el día de hoy, por supuesto, con la parte de las montañas, esta parte de la montaña. Vamos a tratar de finalizar esta parte de la montaña y vamos a seleccionar la misma brocha, esta brocha, por alguna razón a mí me gusta bastante esta brocha que pretende ser como carboncillo, que pretende emular el carboncillo, así que, pues, eso es precisamente lo que vamos a estar ocupando el día de hoy. Vamos a seleccionar el, digamos, algo similar al color más oscuro que tengamos, porque vamos a, pues, ir ahí como que pintando, pero no va a ser exactamente el mismo color, que quede bien claro, ¿sí? Va a ser un color similar, pero no tan oscuro. Eso es algo que me gustaría que tenga en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, voy a ser más pequeña la brocha, porque digamos que hay pequeños detalles aquí y allá que debemos enfatizar de cierta manera, ¿ya? Y, pues, también hay ciertas cavidades, ciertas cuevas, digamos. En realidad no son cuevas, en realidad son simplemente como que pedazos de la dichosa montaña, pues, que han quedado simplemente más fuera de la luz, que es precisamente lo que tratamos de hacer, ¿ya? Recuerde, todavía no hemos terminado la parte de la luz, así que en estos momentos nos estamos dedicando a la parte oscura, pero, pero, todavía nos falta, pues, dedicarle algo de tiempecito a la parte de la luz. No se le olvide, por favor. Quiero comentar, ya llevo 16 páginas, sí, 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 de mi cómic para adultos, Nasty Heroes, así que ya está publicado. Lo puede usted leer totalmente gratis. Le vuelvo y le recalco, es un cómic para adultos, así que, pues, vamos, si usted va a comenzar, lléguese si es adulto, y en segunda, pues, lléguese si está dispuesto a tener la mente abierta, y nada más. No le digo más. 16 páginas ya. Así que, pues, nada, lléguese. Lléguese. A lo mejor le interesa, digo, es un tema un poco tonto, tal vez. Pero me llamó la atención pensar qué pasaría si tratamos de, digamos, de acabar con la criminalidad a través de nuestras habilidades sexuales. Sí, me sonó gracioso. Lo admito, es un tema estúpido, pero obvio que pretendo darle un tratamiento un poco más, más a fondo, digamos. No voy a decir serio, pues, porque no creo que pueda tener una connotación así como que 100% seria, ¿no? Pero, 16 páginas. Y nada más. Oiga, he estado participando desde el día 5, porque los días anteriores la verdad es que se me había, como decimos aquí en mi país, en El Salvador, se me había ido a la piscucha. Estaba participando en el Inktober, esta iniciativa, no me recuerdo cómo se llama, el ilustrador que la trajo a colación ya hace algunos años. Y se trata, pues, simplemente de eso, de hacer una ilustración, digamos que mayormente en tinta, por cada día del mes de octubre. Así que, pues, ya estamos casi que finalizando este Inktober. Y sí, he participado desde el día 5, como le digo. Y me ha divertido un montón, la verdad. Así que si usted está, como que así, interesado en participar en esta cuestión de la ilustración, en ser, digamos, un ilustrador de tipo profesional. Bueno, yo ahorita no es que esté ganando dinero por esto, pero ya he ganado dinero a través de la ilustración, de la animación 3D. Así que, como le digo, si usted está interesado en convertirse en un artista, digamos, profesional, debería de participar en este tipo de iniciativas, sobre todo porque también ayudan un montón a la práctica. Pero un montón, un montón, un montón, un montón. Porque si uno se propone hacer una ilustración diaria, pues que definitivamente, perdón, definitivamente, le decía la... El brazo se mantiene caliente, como solemos decir. Así que, anímense, anímense. Es divertido, de verdad. Es bastante, bastante, bastante divertido y bastante útil. Bastante útil. Así que, pues, debería usted de participar ya en el siguiente Ink Tower, que obviamente va a ser el siguiente octubre, ¿no? Del otro año. Y vamos a hacer esto un poco para acá. Porque esto, pues, es prácticamente un caminito. Que va siguiendo, pues, esta... Digamos, esta vereda que tenemos aquí arriba. O sea, quiero pensar que es una vereda. En realidad, si una grafota está un poco alejada, pues, estoy asumiendo nada más que es eso, una vereda. Pero, pues, bueno, para la intención de hacer la ilustración, vale. Nos vale pensar que es una vereda. Y nada más. Y ahí vamos. Oiga, mi buen amigo, Buscavidas, va a iniciar en su canal de YouTube. Y no sé si en su canal de Dailymotion. Mi buen amigo, por favor, te agradecería que me lo confirmaras. Tal vez en un comentario aquí en el canal, va a iniciar una serie de tutoriales sobre los nodos de animación en Blender. Confieso, yo soy ignorante absoluto en la cuestión de los nodos de animación. Porque, como no es mucho mi mundo, entonces, pues, vamos. Pero me interesa sobremanera. Porque el que no sea mi mundo no quiere decir que no me interese y que no quiera convertirlo en parte de mi mundo. Así que, mi buen amigo, Buscavidas, felicidades por la iniciativa, de verdad. Espero que sea de todo el éxito del mundo. Y, pues, nada. Nada, definitivamente nos vamos a ver en tus videos. De eso, no hay duda alguna. Así que, suscríbase al canal de mi buen amigo, Buscavidas, para, pues, permanecer ahí atento o atenta a lo que él nos tenga que contar con respecto a los nodos de animación. Y vamos a hacer esto un poquito más grande. Y vamos a seleccionar un color menos oscuro. Simplemente para ir poniendo... Digamos que estamos poniendo puntos, brochazos, digamos, estáticos aquí y allá. Estáticos digo porque no hago esto. Ya no es una pincelada. Sino que es nada más como poner el pincel, digamos, sobre el lienzo. Para que éste capte ciertas cantidades, en nuestro caso, pues, de nuestra pintura electrónica. Pintura digital, electrónica. Bueno, sí, tiene que ver con los electrones, pues, pero no es electrónica per se. Ahí estamos. Vea, ahí. Digamos, digamos que de momento nos vamos a quedar aquí con la parte de la sombra. Porque me interesa bastante, pero bastante que sigamos en el ámbito de la luz. Porque al final de cuentas es este contraste. Vamos a seleccionar, digamos, esta parte un poquito más clara. Es este contraste entre la sombra y la luz lo que nos va a dar, digamos, la... La sensación, como usted ve, vea la diferencia entre poner una arriba y otra abajo. La sensación de estar efectivamente... Voy a grabar esto, por cierto. Voy a ponerle 10. La sensación de tener realmente tapas superpuestas. Ya, eso era lo que quería decir. Quizá me voy a quedar aquí, en la parte de sombra. Porque como la parte de luz está debajo, ya no me va a dejar trabajar encima. Así que no vamos a ir a la parte... Pese a que yo sé que dice sombra, pues, no es... No es ya sombra, sino que todo lo contrario. Es ya parte de la luz que está cayendo, digamos, sobre la montaña. Y ahora esta parte de acá. Vamos a hacer un poco más grande la brocha. Y aquí. Ahora, acá es conveniente de repente tener ciertos parámetros más claros para que se entienda que, pues, esta parte está, como le decía yo, alejada de la luz. Precisamente porque tal vez es una parte que está, como, más profunda dentro de la montañita esta. Y, eh... Por consiguiente, pues, la luz, obviamente... A la luz le cuesta más llegar, ¿ya? Vamos a agarrar otro color, tal vez. Vamos a saturar un poquito acá. En lugar de seleccionar uno que ya esté ahí. Y vamos a ir aquí abajo para tratar de hacer una especie de combinación acá, de un mezclado, quiero decir, de colores claros versus los colores bastante oscuros que ya tenemos aquí adentro. De acuerdo. Y vean nomás. Ya aquí, como usted verá, ya aquí la cosa ya va tomando un poco más de carisma, ¿no? Ya tiene cara, ya se mira la patita. Por ejemplo, acá. Sí se nota que hay como una especie de muesca acá, que es precisamente lo que yo quiero dar a entender. Tal y como yo le dije desde un inicio, no quiero hacer una copia exacta de nuestra imagen de referencia. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque, entonces, ¿cuál es el chiste? Es decir, quiero que se vea la diferencia entre una cosa y otra. Ahora, si a usted le interesa que hagamos una ilustración de lo que se llama hiperrealista, cosa en la que yo no soy un experto, pero puedo intentarlo, pues, digo, ya después de algunos años en esto, pues, más de algo se aprende, ¿no? Aquí me decía por ahí, ¿por qué no trabajas de ilustrador ahí en tu país? ¡Ah, sería fantástico! Pero créanme, pero créanme, fantástico que en mi país uno pudiese vivir de esto. Sí, aquí es donde suena aquella canción de los memes de... Sí, no, la parte artística aquí en mi país desafortunadamente no está precisamente valorada. Y, pues, sí, mal que me pese, es una realidad, una realidad. Y, pues, por eso es que no puedo trabajar tanto. ¿Sabe qué? De hecho, tanto es así que los trabajos de ilustración que alguna vez he tenido han sido comisiones de tipo internacional. No han sido de acá. Sí, 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 sí. Así de... Así de mal estamos, digamos, a nivel... No sé si decir cultural. ¿Por qué? Porque no nos... No somos personas, no somos personas que apoyamos el arte. Y esto no es, tal vez, de forma peyorativa, sino que, de hecho, pues, somos un país tan pobre que, por ejemplo, adquirir arte en el país es simplemente símbolo de estatus. Quien puede adquirir arte es porque tiene dinero, ¿no? Y, pues, que quien se dedica a ser artista es porque no tiene la necesidad urgente, o sobre todo porque para que llegue un comprador cuesta. Entonces no tiene la necesidad así como que imperiosa de ello. Necesito el dinero ya, ¿no? Que es precisamente lo que sucede conmigo, ¿no? En estos momentos. Así que, pues, nada. No se puede, no se puede. Me encantaría y... Y eso no quiere decir que no agradezca la idea, en serio. Es una idea que tuve yo. ¡Uf! A señales. Y, pues, que, como dicen mis queridísimos amigos españoles, me di con un canto en los dientes. Porque no era factible. Así de fácil. Vea, ya con esta combinación que hemos ido haciendo, si usted se percata, ya se va entendiendo un poco. Porque hasta hoy solo habíamos tirado colores de forma un poco alocada y, pues, como que era un poco difícil de ver de qué iba lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero como se dará cuenta, esto, lo que hemos hecho hasta hoy, pues, nos ha traído hasta acá y es precisamente ese el objetivo, ¿no? Y ahorita prácticamente estamos trabajando solamente en la capa de la sombra. ¿De acuerdo? Esta está bien. Así que, por eso, de ahí la importancia de trabajar en varias capas. Ahorita ya nos podemos dar el lujo de, digamos que poner los detalles en una sola capa. Pero al inicio, al inicio, es casi de ley que necesitamos varias capas. Iba a decir yo un par de capas, pero obvio que son más de un par, vea nomás. Son un montón. Y las que nos faltan, digo, porque ahorita solo estamos trabajando en la parte del frente. Así que, pues sí, nos falta, todavía nos falta. No crea usted que vamos a terminar hoy. No, 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 no. Todavía falta, no voy a decir que un montón, un largo trayecto, pero pues, un trayectito nos falta. Perdón. Y ahí, vea, simplemente la parte oscura me interesa que dé la impresión de que efectivamente, pues, son son grietas o cavidades dentro de la roca que no dejan pasar la luz ya y es por eso que estamos rodeándolas de trazos más claros precisamente porque es gracias a estos trazos más claros que se da esa esa sensación y eso es precisamente la la importancia digamos este no me gusta la importancia le decía yo de jugar con estos colores y repito también de la importancia de tener ya a estas alturas pues una sola capa con la que podamos jugar eso no significa que no vamos a hacer de las otras capas no para nada porque las necesitamos son las que de cierta forma nos dan los colores base con los que estamos trabajando en estos momentos al final por supuesto podemos hacer una soledad una sola imagen podemos aplanar lo que se llama aplanar la imagen pero eso no significa que nos vamos a quedar ya con una capa y ya bueno ya no te ocupo y así que te me vas no 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 podemos jugar con los sentimientos de las capas así son son capas sensibles y de repente pues no 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 hay nada peor que una capa despechada ya estoy hablando de habilidades lo sé lo sé ok mire más déjenme ver cuánto tiempo llevo con su permiso sí nos vamos a ir quedando por acá pero me interesa que usted se dé cuenta de la forma en la que hemos sido pues avanzando con el paso del bueno de los vídeos con el paso del tiempo porque ya digamos que tiene un poco más de sentido lo que estamos haciendo de acuerdo y pues nada la 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 importancia de esto es simplemente que dé la impresión de que efectivamente o que ahí estamos ante una ante una ilustración que tiene profundidad ya que dé la impresión de que efectivamente ok a esto es una hay grietas aquí o aquí le aquí al sol le cuesta pasar etcétera etcétera si es muy 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 importante que aprendamos a dar esa esa sensación conforme vayamos progresando digamos en esta en esta ilustración que estamos haciendo ser la más pequeñita y pues bueno aprovecho si es usted la primera vez que viene por acá sea bienvenido sea bienvenida quédese suscríbase un abrazo fraterno de verdad es que alegría que alegría que deseamos más y efectivamente estamos creciendo estamos creciendo pasito a pasito pero lo estamos logrando que es lo importante así que a usted que está pendiente de los vídeos pues nada muchísimas gracias a usted que es porque recién se integra a esta maravillosísima familia gracias también y pues nada si cree que le puede servir a alguien más esto que estamos haciendo aquí pues dele like compártalo para que sí pues haya más y más personas que se unan a esta a esta cruzada por el software libre que pues que tanto tiempo lleva ya de estar ahí de ser poderoso pero pues que mucha gente conoce también si me quieres seguir en las redes sociales pues obviamente las direcciones van a estar aquí abajito en la en la cajita de descripción del vídeo junto con mi dirección de patrón eso es pues por si usted se quiere convertir en uno de mis maravillosos y amadísimos benefactores ya a los que ya son mis benefactores gracias infinitas de verdad no se imaginan la ayuda que ustedes representan para mí así que también por cierto si usted le gusta leer pues le dejo el link de compra hacia mi libro cuentos desde el desempleo nada que ver con blender es una serie de personajes al igual que un servidor que están sin trabajo que están buscando una forma de ganar dinero que al final de cuentas es desafortunadamente lo que estamos buscando la gran mayoría nos vemos la próxima damas y caballeros hasta entonces larga vida al software libre y y y